Primero que en la federación haya gente que sepa de fútbol porque según tengo entendido son todos políticos que no tienen ni idea de fútbol ahora se va a postular a alguien que sabe de fútbol que lo tuve de compañero que no voy a decir nombre pero se va a postular él y bueno necesita gente que sepa de fútbol gente que sepa de fútbol fundamentalmente y después que haya jugado al fútbol eso es fundamental al estar sorprendido por FIFA es imposible crecer si no solucionan eso es imposible acá en Municipal yo estaba muy bien salimos campeón mejor imposible pero bueno te dan estos tumbo a la vida que por algo pasan las cosas la verdad que a mi lo que me sorprende mucho es el crecimiento de Costa Rica Costa Rica me está sorprendiendo muchísimo las juveniles de Honduras también están creciendo mucho y al estar en Guatemala y ver que crecen todo alrededor y Guatemala en vez de crecer decrece porque al estar sorprendido volvemos siempre lo mismo está en continuo es lo mismo lo dijeron la federación de jugadores peor que esto Guatemala no puede estar gracias por ver el video gracias por ver el video